¡Suscríbete al canal! De rato y rato, pues le agradezco de nuevo, lo digo infinitamente, que venga a visitarnos ya. Hombre, queremos consolarte. Fernando, buenas noches. Buenas noches. Cabo, bienvenido. Y he de decirte que es un placer para mí estar aquí, de verdad. Para mí es un placer estar haciendo la representación y compartir este rato contigo. Es maravilloso, o sea, que estoy encantado. Y luego tengo una cena, ya que me esperen los de la cena, que ya habrá tiempo de tomarse un vino o 10.000. Lo que haga falta, que estás en Bilbao. Lo que haga falta, que estás en Bilbao. Exactamente, y estoy encantado de estar aquí en este plató tan alegre y tan energético. Sí, es difícil de definir. Yo tan, tan, tan... Pero sí, sí, es alegre y es energético. Un poco de todo tenemos. Bueno, Bilbao, un sitio que tú conoces perfectamente de muchísimas cosas, de muchísimos años. Y inconsolable. Una función que, fíjate, tengo la sensación de que te tiene que dejar agotado. Pues la verdad es que es un pedazo de viaje, no te voy a engañar. Es una función que no es muy larga, es hora y 20 minutos, pero es un monólogo muy intenso. En el que, por una parte, está el texto de Javier Gomá, Bilbaíno, también de Pro, uno de los pensadores fundamentales de la filosofía contemporánea en España, que ha escrito un texto sobre la muerte de su padre, que es maravilloso, porque no es sobre, ay, qué pena la muerte, ay, mi padre, qué bueno era. No es eso, es cómo volver a recuperar el gozo y el entusiasmo después de haber vivido una pérdida, ¿no? Y a mí esto me parece que es maravilloso. Es cumplir, además, con una función social, catárquica del teatro, porque la gente que va allí y que vea a este tipo, que hago yo, el hijo, ¿no? Hablándoles directamente desde el patio de butacas, interpelándoles sobre la muerte de un padre y hablando de cuando le dio una taca de risa en pleno funeral. Hablando de estas cosas, la gente se queda en shock y empieza a recordar su propia vida y empieza un poco a recolocar cosas, ¿no? Y realmente hay gente, después de la función, que se acerca a ti diciendo, oye, gracias porque me has servido para un poco reconducir esos recuerdos que tenía de mi padre o de mi madre o de alguien que perdí, ¿no? Y está este texto maravilloso, una puesta en escena de Ernesto Caballero, que es uno de los grandes de la dirección de este país, excelente. Una escenografía de Paco Azorín, que es un monstruo en escena, porque es un escenario que está puesto más o menos en horizonte, y que a lo largo de la función se va inclinando hasta llegar a la verticalidad. Entonces, esto supone que en un momento de la función yo estoy trabajando en vertical, agarrado a la pared superior de esa escenografía, como si fuera un mono. Veremos un poquito luego de la función, que tenemos un poquito para ver y lo veremos. Y evidentemente eso me deja exhausto, pero muy satisfecho también. Fíjate que, bueno, te olvidas de que un excelente actor como tú, hay que decirlo, interpreta un papel, bueno, para la gente que te va a ver mañana, que hay que ir a verte a las 8 de la riega mañana. A las 8, sí. Bueno, tú lo has dicho, es un viaje a través de alguien que pierde a su padre y que comienza, entiendo, una introspección personal y que eso termina un poco de forma insospechada, ¿no? Sí, no, el final no lo podemos contar, pero la verdad es esa, es que es un camino hacia la luz, evidentemente pasando por territorios incluso terroríficos, porque es así, o sea, cuando uno pasa por una experiencia de este tipo, se enfrenta a muchas cosas, a preguntas que están siempre ahí, seas joven o seas mayor, ¿para qué estoy aquí? ¿para qué sirve esto? ¿para qué tanta lucha si luego muero? ¿o se me va la gente a la que quiero? ¿pero qué sentido tiene? ¿para qué? ¿no? Pues ese tipo de preguntas que forman parte de la vida cotidiana se responden de alguna forma, o este hijo que interpreto en la función intenta responderlas, pero ya te digo, está hecha para que no sea demasiado, digamos, filosófica en el sentido de algo, ¡ay, un ladrillo pesado! No, hemos tratado de hacer una función luminosa, con una fisicidad, como te decía antes, muy fuerte, con una impronta vocal, también muy, un abanico vocal muy curioso, entonces tenemos ahí una organicidad muy potente en el escenario, y eso, bueno, a la gente le impresiona, y espero que... Te estamos viendo ahí, te estoy viendo ahí. Espero que no os la perdáis. Exactamente, mira, ese es uno de los momentos que te digo, que corresponde además a un momento en el que al hijo ese recorrido posterior al duelo se le va poniendo un poco cuesta arriba, porque hay cosas que no entiende, hay cosas que no comprende, y bueno, pues está representado en esa escenografía de Paco Azarín por esa escenografía maravillosa. Bueno, veo que estás ágil de mente y de cuerpo, ¿no? Sí, 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 bueno, yo siempre he tenido mucha relación con el teatro gestual y con lo físico, y la verdad es que el cuerpo me sigue respondiendo, así que sigo haciendo cosas. Fíjate que seguramente, yo siempre he pensado mucho en qué relación tenemos con la muerte, ¿no? Cómo la tratamos, si de vez en cuando hablamos de ella, si la hemos conocido de cerca o no, si pensamos en ella, ¿no? Y yo siempre he pensado, corrígeme tú, tú que estás haciendo esta función, que no hay que esperar a que muera nadie cercano para tener relación con la muerte. Uno puede empezar a pensar que de alguna forma no sería malo relacionarnos con algo que inevitablemente, porque hay cosas en la vida que no sabes si vas a vivirlas o no, pero esto sí, te va a llegar, esto es inevitable. Y seguramente además de la tuya propia, la de gente de tu entorno, ¿no? Sí, yo creo que en esta sociedad vivimos una... Hay un sentido como demasiado happy de ciertas cosas que nos impide demasiado frívolo en el peor sentido de la palabra, porque hay cosas frívolas que son necesarias para divertirnos, para sobrevivir, para gozar, para lo que sea. Pero hay cierto sentido de decir, ay no, no me hables de eso, que es que no, no quiero problemas. No, pero hay ciertas cosas, amigo mío, que es que tienes que mirarlas cara a cara. Y es cierto lo que decías, el nacimiento y la muerte son cosas ineludibles por las que pasamos todos. Yo creo que tener una perspectiva sana sobre la muerte, sin dramatismo, con naturalidad, nos ayuda a vivir mejor. Seguramente. Y nos ayuda a ser conscientes, bueno, ya que tengo que terminar este periplo, voy a ver si el periplo es más interesante, ¿no? Eso es a lo que me puede llevar, el tener una consciencia real de la muerte, de repente hace que mi vida adquiera más valor. ¿Te ha pasado eso en la función? ¿Has cambiado tu forma de entender tu relación o no con la muerte? Es decir, ¿coincides con cómo lleva ese hijo la muerte de ese padre, cómo la gestiona? Sí, yo por lo menos lo he intentado, de repente cuando empezamos a ensayar esto, que es un espectáculo que, aunque aparentemente lo ves y es relativamente sencillo, es un hombre hablando de la muerte, solo, dices, lo que hay detrás es todo un recorrido de todo el equipo, que forma parte del Centro Dramático Nacional, y que se ha involucrado y ha recordado la muerte de mucha gente, en el caso de mis padres, fallecieron mi padre, y luego, o sea, primero mi madre y luego mi padre, mi hermano mayor antes, y evidentemente me hizo hacer una reflexión sobre eso. Pero fíjate que lo que me quedó sobre todo de la muerte de mis padres fue, me vino como una especie de ensoñación, sueño vívido, como lo quieras llamar. Yo estaba en la habitación de mis padres, que ya estaba vacía, esto no era un sueño dormido, era como una especie de ensoñación que tuve un día, y eso, entraba en la habitación, ya no había nada, era como que, bueno, pues habían quitado la cama, quedaban pocas cosas, pero había un mueble en el que ellos, una cajonera, y en esa cajonera lo único que quedaba era una cajita donde mi madre guardaba las joyitas, pocas cosas que tenía, porque éramos una familia humilde, pero tenía recuerdos, cositas, que si un dientecito de mi hermano, que si no sé qué, era un recuerdo, y era lo único. Y esa es la imagen que a mí me quedó de la muerte de mis padres, que era detrás de todo el dolor que hubo y de todo el duelo, lo que quedó fue algo luminoso, el descubrir, una vez que ha pasado el dolor, que coño, que hay algo que va contigo siempre, y que es bonito, y que es emocionante, y que es de verdad vida pura, y es lo que te han dejado, ellos se han ido, pero te han dejado un recuerdo bonito, un joyero en tu corazón, en tu alma, escondido ahí, precioso para siempre. Fíjate que cuando le dices a la gente, ¿qué haces ahora? Pues un monólogo sobre la muerte, puede empezar, qué horror, qué dramático, qué triste, esto nos va a dar un bajón terrible, qué necesidad, ir al teatro a hablar, a mí me han contado que nada que ver, con eso, sino que además de que es una obra muy potente, tiene mucha energía, es muy enérgica en el personaje, en lo que dices, en lo que cuentas, y eso creo que siempre es bueno, porque de eso nunca nos viene mal, aunque sea a través de la muerte. Sí, sí, yo creo que eso, que es necesario además, tratar ciertas cosas de la vida, pero no decir, bueno, vamos a hacer un paréntesis, vamos a eso, a ponernos serios. No, 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 hablemos de la muerte sin tapujos, sin ambajes, sin complejos, riámonos de la muerte, rompámonos la cabeza con la muerte, y no pasa nada, y la gente sale de la función realmente luminosa, y en fin, sale con ganas de conversar de muchas cosas, sale transformada, y yo creo que eso es bonito en el teatro. Yo en realidad hago teatro para eso, porque bueno, la televisión la haces tan bien, te diviertes mucho, me estoy divirtiendo mucho en Amar es para siempre, que además hoy han hecho un capítulo emblemático, con una boda que de repente se destroza al final y tal. En Amar es para siempre, estoy muy contento y me lo pasa muy bien. Claro. Se va a pasar en drama últimamente. Es un dramón. Pero en el teatro realmente se produce otra cosa, una conexión vital humana a un nivel muy profundo, y muy gozoso, y yo creo que ahí hay mucha luz, y está bien, y es verdad, hay vibración, hay organicidad, la gente, en fin, sale tocada, y yo también, salgo muy contento y muy tocado, pero muy bien. Fíjate que hoy cuando venía para acá, pensando en ti, he visto algo que, bueno, últimamente lo hemos visto todos, en las redes sociales a veces cómo se frivoliza con la muerte, cómo se expone a veces esa exposición, bueno, iba a decir excesiva, cada uno sabrá lo que es o no es excesivo, de cómo cuenta su vida, estaría bueno, y su muerte incluso, pero a veces es verdad que se hacen tantas bromas de todo, y he visto una broma de la muerte, que he pensado, digo, madre mía, qué horror, porque era alguien que contaba algo de una muerte de un familiar, y he dicho, mira, justo tengo ya a Fernando que me va a hablar de la muerte también, y digo, a lo mejor es que necesitamos desdramatizar las cosas o no, no lo sé, porque cada uno gestiona sus cosas como quiere, pero sí es verdad también que las redes sociales a veces ayudan, y el teatro también ayudan, a ver las cosas, que uno tiene como muchos clichés, de otra manera distinta, y cuando las ves de otra forma distinta, quizás las aceptas mejor o las entiendes mejor. Yo creo que cualquier cosa que tenga sentido del humor, es bonita y es buena. Mejora, suma. Sí, mejora, porque yo creo que además el sentido del humor es un signo de inteligencia, y es un signo de vida, nos ayuda a sobrevivir mejor y a divertirnos con cosas, y a entender cosas, y me estaba viniendo un momento de la función, además, en el que justo en el funeral, el hijo descubre una cosa que está ocurriendo, que no puedo decir, y que de repente provoca un ataque de risa generalizado, y seguramente muchos de los que estáis viendo el programa lo recordaréis, o sea, un momento en el que, en una situación muy solemne, o en una situación crítica de vuestra vida, que os dio un ataque de risa, porque realmente el ser humano necesita el sentido del humor, y cuanto más solemne y más crítico es el asunto o el momento, más necesitamos el sentido del humor. Oye, ¿esta función es de las que uno conoce mejor a su padre cuando muere, o se conoce mejor a sí mismo cuando te enfrentas a la muerte? Es decir, ¿acabas conociendo un poco mejor lo que de verdad tenías en casa, que a lo mejor pensabas que era de otra forma, o lo que habías vivido, que pensabas que era de otra manera? Sí, bueno, realmente hay una cosa que es interesante, que es el concepto de que solo cuando acabas, o sea, cuando acaba ese periplo, esa vida, y tienes de repente la imagen terminada, como dentro de un cuadro, y dices, ah, era esto. Es que en ese momento somos capaces de comprender cosas que antes no comprendíamos, pero no es porque seamos malos o porque no queremos ver las cosas, sino porque la vida es así, y realmente solo cuando ha terminado y puedes ver el objeto acabado, dices, oh, este era mi padre, o esta era mi pareja, o esta era mi madre. Ahora entiendo muchas cosas. Eso ocurre, y ocurre en la función y ocurre en la vida. Pero es así, es bonito de todas formas. Oye, la funda es ad hoc con la función, porque te veo todo el rato con la funda poniéndola aquí, y digo, si se la has comprado negra para que te vaya... Para que vaya luto, es verdad. Me encaja con la mesa que tienes también. Sí, también, luego con esa pared que tienes, que se va subiendo, también es negra. No, no, esa es de... Me ha parecido que era clara el que tenía... Sí, sí, es madera, es madera, es madera. Es madera clara, ¿no? ¿Qué le podemos decir a la gente que esta noche está viéndonos y que mañana le apetece irse a la riaga a ver algo que tiene evidentemente ingredientes muy interesantes, pero que además, creo yo, yo siempre he pensado que los monólogos tienen algo que no tiene ninguna función, nada en el teatro, ¿no? Hay una persona que te está hablando, ¿no? Y es una persona solo la que te está hablando, ¿no? A mí eso me parece como mágico casi, ¿no? Tú estás sentado y estás viendo a una persona que te está hablando a ti en ese momento, no es un ir y venir de cosas, ¿no? Es una persona, ¿no? Y ella tiene que convencerte hora y media y mantenerte enganchado, ¿no? Y mantener el interés, ¿no? Es decir, si tú fallas, poco queda después, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo es eso? Tú que has hecho tantas cosas, ¿no? Tantísimos personajes, ¿no? Tu carrera es... Bueno, tengo aquí toda tu carrera que... Ah, la tienes ahí toda mi carrera. No, 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 ni muchísimo menos. Aquí tengo esto que te mandan siempre de todo lo que ha hecho en la tele. Pero esto de tener que mantener al espectador durante hora y media pendiente de ti, a mí me parece interesantísimo para un actor, pero también para un espectador. Sí, yo creo que un monólogo cuando está bien realizado es lo más parecido a estar dentro de la mente de un ser humano, a estar en una especie de trance compartido. Porque cuando la gente conecta, de verdad, con el que está haciendo el monólogo, entendiendo el monólogo, no, o sea, y con todo el respeto del mundo, no como el monólogo stand-up comedy que hay ahora de alguien con un micro contando cosas de su vida. No exactamente eso. Cuando hay un espectáculo de teatro que es un monólogo en el que la gente conecta con el actor, se produce una fusión total con el individuo y pasas a identificarte totalmente y a sumergirte en su historia. A mí me ocurre lo mismo con el espectador, pero reflexionando sobre esto, en realidad, cuando hacemos cualquier cosa que nos gusta, cuando nos reímos, cuando hacemos el amor, cuando nos dan un masaje, cuando hacemos algo que nos satisface plenamente, lo hacemos en un estado de fusión con las cosas, con las acciones y con las personas con las que interactuamos. Esto es lo que normalmente llamamos desconectar. Y eso es lo que a mí me encanta de la profesión, del ejercicio del teatro, el que realmente se produce una fusión, no solo con este espacio maravilloso que es la riaga, sino con los espectadores, con el texto, con la historia, con el personaje. Te fundes absolutamente y te sumerges. Y ahí me olvido de quién soy, de dónde estoy y de todo. Se produce un estado de trance realmente mágico. Y yo creo que compartir eso con un espectador es algo muy bonito. Desde luego hay responsabilidad, pero cuando estoy ahí, la responsabilidad es antes, los meses que me ha llevado de preparación llegar a terminar este monólogo. Pero una vez que estás en el escenario ya estás en otra cosa, te olvidas de todo, todo el tiempo que has entrenado, que has preparado, que has trabajado el texto, la cantidad de horas memorizando eso, todo eso te olvidas y estás en otro lugar. Y yo creo que eso es muy bonito de ver. Yo además puedo decir sin falsa humildad, quiero decir que yo cuando formo parte de un proyecto como es este, yo es que paso a ser una pieza más del engranaje. Entonces no digo, bueno, como estoy yo, es que es un monólogo excelente. No, es un producto de un equipo y es algo muy especial. Y recomiendo fervientemente a la gente que vaya a verlo, porque va a ver algo único, algo especial. Y es un monólogo raro, no es un monólogo al uso en el que se está contando una historia de alguien, una cosa que le pasó. No, está hablando de la vida de todos nosotros. Y la gente hoy en el teatro se producían unos silencios realmente de estos que se cortan con un cuchillo, porque la gente estaba muy pendiente de lo que estaba ocurriendo ahí, viviéndolo, conviviendo eso conmigo, viviendo de una manera compartida esa historia. Y es algo muy especial. Yo he hecho muchas cosas y realmente hay muchos espectáculos muy buenos de todo tipo ahora mismo. El nivel del teatro en todo el país es excelente, pero realmente este espectáculo es especial. Entonces recomendaría a la gente que no se lo pierdan. Me encantaría compartirlo además con todos los espectadores y espectadoras que vayan mañana. Además, Bilbao, como tú decías, es un sitio que me gusta especialmente y que lo he vivido mucho. Ocho teatro riega mañana. Me das mucha envidia porque tiene que ser mágico. El sentir esa conexión con la gente, eso que pasa en ese momento nada más. Al día siguiente la función es otra gente y seguramente sentirás cosas diferentes. Pero cuando uno consigue enlazar, creo que eso es irrepetible. Eso es seguramente uno de los mejores regalos de la profesión. Los que trabajamos con el público buscamos eso en general todos, llegar a la gente que nos ve, que nos oye o que nos mira. Y cuando consigues en vivo, porque te puedes emocionar en una pantalla, pero cuando en vivo ves que la gente guarda silencio, que el silencio seguramente es el mejor texto del mundo en determinados momentos. Y cuando se produce ese silencio, además, es un silencio vibrante. No es un silencio de... No, es un silencio que tiene vibración propia. Es la vibración de la atención de la gente. Es algo único. Y desde luego... Y tus propios silencios también, seguramente. Claro, sí, sí. Se escucha todo. La respiración, el movimiento, las miradas de la gente. Además, ya te digo, como les hablo directamente a ellos, les veo y ellos me ven a mí. Y es muy bonita esa conexión, fusión pura. Aprovisando que vienes hoy, últimamente la cultura es objeto hasta de ir a la cárcel. Vas a la cárcel porque haces una música que no gusta, una letra que no... Hoy ha sido noticia, Wilito Ledo, lo habrás leído. Y han acompañado varios actores por cosas un poco ajenas, de alguna forma, a la profesión, al trabajo como tal. Yo no sé si... Yo siempre me he preguntado mucho hasta dónde puede llegar un actor, una actriz o alguien que hace un trabajo a canal público en su vinculación personal. ¿Hay que separarlo? ¿Se pueden unir las cosas? ¿Tú puedes estar haciendo y siendo un actor y al mismo tiempo reivindicando determinadas cuestiones por ser actor públicamente? ¿O eso hay que guardarlo para tu vida privada? ¿Se juzga todo ya? ¿Crees que a veces tenemos un poco...? Bueno, es que son muchas cosas distintas. Por una parte hay algo que tiene que ver con la libertad de expresión, con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo. Quiero decir que en este país, si tú echas la vista atrás, te vas a los años 80, ¿qué no se hizo en los años 80? En este país, a todos los niveles, sexual, político, de humor, se hizo de todo. Entonces, lo que no podemos ir es dando pasos atrás, intentando censurar cosas absurdas. Yo entiendo que evidentemente los tiempos cambian, las visiones sobre las diferencias sexuales, políticas, religiosas, las visiones van cambiando. Y de acuerdo que hay que ser un poco respetuoso con las cosas que ocurren, pero lo que no podemos es volver a la Santa Inquisición. Que cada uno haga y diga lo que le salga de las narices. Que no te gusta, cambia el canal. Que no te gusta, no leas ese periódico. Que no te gusta, no pongas esas redes sociales o no... O dices, Nora, lo que ha dicho alguien que no te convence. Ya está, no compartas eso, no lo veas, cambia el canal. No puedes estar censurando continuamente a la gente. ¿Es verdad lo de la libertad de expresión? ¿Es real? Este es un país con libertad de expresión real. ¿La cultura es... En este momento la cultura tiene libertad de expresión? Hombre, yo creo que sí, lo que ocurre es que hay casos vergonzosos que están ocurriendo últimamente, pero que en realidad son... No sé, deberíamos evitar esas leyes que están ahí para que cierta gente las utilice en su beneficio, para censurar a otros. Ese es el problema. El problema son las leyes, no las personas. Pero yo te iría en ese aspecto por eso, porque tú seas libre para decir y hacer lo que te dé la gana siempre que respetes mínimamente la convivencia general. Luego, otra cosa, lo que yo opino. Yo personalmente trabajo para todo el mundo. Yo trabajo para todo el mundo en cine, en teatro y en televisión. Para gente de derechas, de izquierdas, de centro, gente alta, baja, hombres, mujeres y niños. Me da igual, yo trabajo para todos. Y entonces soy consciente de que si me declaro demasiadas veces y demasiado claramente en una línea, hay cierta otra línea que no me querrá ni ver en pintura. Eso hay que entenderlo. Y es lógico. Y es lógico. Entonces, yo prefiero, desde mi punto de vista, bueno, pues guardarme más para mí ciertas opiniones políticas o sobre ciertas cosas a cambio de artísticamente poder llegar a más gente. Esa es mi línea personal. ¿De acuerdo? Pero respeto que cada uno haga lo que quiera. Y desde luego entiendo que nuestra profesión, que unas entregas de premios, que unos Goya, que unos Max, que unas ciertas cosas sirvan para, bueno, pues para hablar de problemas sociales que tenemos. Y me parece normal y me parece bien. Me dijo una vez una actriz súper famosa, tenemos que aprender a no opinar de todo. Que a veces pensamos que tenemos que opinar de todo y opinar de todo públicamente. Y cuando nos preguntan, tener siempre una opinión de todo. Y dicen, no, 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 a veces es mejor no tenerla o no decirla. Sí. Guardar silencio o no tener que estar constantemente diciendo lo que piensas de todo no es necesario. Y tenía mucha razón. Porque seguramente hay cosas que hemos de dejar para nosotros y guardar. No porque nos corten la libertad de expresión, sino porque a lo mejor porque a todo el mundo no le interesa lo que pensamos todos de todo. Y aparte que hay otra cosa, que estamos absolutamente manipulados. Y hay que ser conscientes de que lo somos. Estamos manipulados por muchas cosas. Por el mercado, por nuestra, en fin, por nuestra tradición, por nuestra sociedad, por nuestra familia. estamos muy manipulados. Entonces, muchas veces lo que nosotros consideramos expresiones de libertad no lo son. No son más que repeticiones de ideas preconcebidas de otros. Entonces, yo con eso, no sé, tengo cierta buena relación con el recogimiento. Vale. Sí. Creo que hay que recogerse un poquito más. Hay que meditar un poquito en el sentido de reflexionar sobre las cosas, sobre lo que vas a decir, sobre lo que vas a hacer. Creo que recogerse. ¿Practicas meditación? Sí, sí, sí. Yo también. Y, claro, en ocasiones, es verdad que aprendemos a recogernos, entre comillas, a mirarnos más a nosotros y también, ¿por qué no decirlo? No es necesario que seamos y tengamos una exposición constante de todo lo que uno siente todo el rato, ni siquiera aunque te lo pregunten, ¿no? Sí, es importante, a mí me gusta mucho escuchar, y sobre todo en esta profesión en la que aprendes tanto observando a los demás, ¿no? Es verdad. Y según te vas haciendo más mayor, pues aprendes a respetar. Yo me quedo mucho con eso, con respetar, escuchar, respetar y, bueno, que es interesante tener vida interior. Totalmente, de acuerdo. Bueno, Fernando Cayo está en la Riega Mañana, ha estado hoy también, y, claro, yo te veo a ti y como mucha gente que te verá esta noche y veo tantos personajes, tantas caras distintas en las que te encuentro, ahora te voy ubicando en tantas series, has hecho muchas cosas. Sí, ciertamente has trabajado mucho también eso y habrá que ir a unido, quien hace muchas cosas porque ha trabajado mucho también, te consideras una persona afortunada en tu profesión, ¿no? Sí, sí. Y papeles muy diferentes además y muy generosos muchos de ellos dando muchas satisfacciones también, ¿no? Sí, me siento muy afortunado, he hecho cosas muy interesantes y las sigo haciendo y la verdad es que me siento muy afortunado en el sentido no tanto de una carrera planificada, que me ha preguntado muchas veces ¿qué es lo que quieres hacer ahora? O que a mí me han sorprendido la carrera y la vida con cosas insospechadas y me sigue sorprendiendo y realmente algunas de las cosas más interesantes que he hecho han sido sorpresas en la vida, pero sí, me siento muy afortunado de haber participado en muchas cosas grandes y pequeñas, cosas como El orfanato que fueron una película que nos representó a los Oscars en el año 2007-2008, esa primera película de J. Bayona, que ahora mismo es un... Belén Rueda, ¿no? Claro, con Belén Rueda, con Geraldine Chaplin, una película que vieron millones de españoles, que fue un exitazo, pues eso me... fue una experiencia maravillosa además mientras la hicimos en el rodaje y luego fue un éxito brutal y ahora mismo pues J. Bayona pues es un director de Hollywood, un maravilloso, ¿no? Está haciendo ahora lo... ha hecho lo de... Mundo Jurásico, lo de Mundo Jurásico, ¿no? Mundo Jurásico, sí, lo veía hoy en redes. Con Spielberg, madre mía, eso ya es como otro mundo, ¿no? No, hombre, es que es maravilloso, es que J. Bayona es un tipo muy preparado, es un tipo con una gran formación, con un amor por el cine impresionante y con un gran conocimiento, entonces es normal que esté allí y me siento muy afortunado de la vida. Y muchas series, y muchas pelis, y muchas cosas, ¿no? Claro, y últimamente pues este recorrido que he hecho este año en Amar es para siempre, que es una serie diaria con lo que ha habido que estudiar y trabajar, pues me lo he pasado muy bien, ha sido un recorrido. Te va a dar suerte porque se ha fundido un foco, ¿no? Eso trae muchísima suerte. Sí, 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 no pasa nada, eso es que tenéis aquí... Eso es que tú, tu potencia, tu potencia has absorbido, has dicho, los focos a mi persona, como dicen, ¿no? Y te hemos hecho caso. Este recorrido este año en Amar es para siempre ha sido, o sea, tú imagínate, estar haciendo todos los días un personaje, bueno, bueno, claro. Desde agosto hasta ahora, todos los días, un recorrido, eso no hay serie, película, obra de teatro que se iguale a eso. O sea, he tenido tantas horas de vivir este personaje. Estudados muy, muy bien hechos con una producción importante, ¿no? Claro, con unos guionistas detrás y con ese personaje Ernesto Ortega que ha pasado por cosas que durante este año es que nunca habrá un personaje que tenga un recorrido tan amplio como este que he hecho. Entonces, es muy divertido, ha sido una inmersión total en eso y muchas cosas, ¿no? o esa función última que hice de Pacho Tellería, que es otro bilbaíno de pro. Páncreas, una comedia en verso en la que cantaba y tocaba el piano, ¿no? Me lo pasaba genial. Iki no te recuerda como el rey. Vamos, príncipe. Claro, sí, sí. Esto también, madre mía, si es que eso, además, como eso siempre es actualidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con siempre noticia, ¿no? De alguna forma. Con esos zapatos que tenía que llevar que eran como unos coturnos de 20 centímetros porque, claro, yo soy bastante más bajo que el rey de mérito y tenía que ir con... ¿Él te dijo algo? No. ¿Nunca? No, no, no. Yo fui el primero y el que más veces lo ha hecho, tres veces. Es verdad. Y la verdad es que no... Nunca te llegó a decir si le gustó, si no le gustó. Nunca te hizo llegar... Hombre, a mí me llegó cuando se estrenó una TV movie en la que, uy, interpretaba en Adolfo Suárez interpretaba al rey en ese momento de la transición. Entonces, cuando la presentamos el día anterior me dijeron que me dijo este chico lo hace bien. Eso es la única noticia que me dijo. Sí, sí. Pues con lo expresivo que es, date por sabisfecho. Sí, sí, sí. Pero afortunadamente yo, fíjate que lo interpreté en un momento en el que todavía conservaba cierta dignidad, porque luego después de aquello vinieron los elefantes y llegaron las otras cosas. Te cayó un poco el personaje. Bueno, te agradezco mucho tu visita. Él se marcha porque tiene una cita muy importante y las citas hay que cumplirlas. Estás de todas maneras de todo menos inconsolable, te lo digo de verdad. O sea, yo te veo perfecto y estupendo. Yo estoy encantado de estar aquí con vosotros. Se nota. Ojalá que te siga llevando la vida por esos lugares que te gustan y que te hacen feliz. Papeles maravillosos y que vengas a vernos más veces, que era la primera vez que venías. Esta es la primera vez, pero prometo que iba a ver más veces. pero ¿por qué no viene este hombre nunca? Estaba yo inconsolable también, te lo digo. Me he consolado un poquito con tu visita. Te llevan a cenar, pero te quiero regalar flores. Perfecto, genial. Para que se las lleves a tus compañeros de cena, a tus compañeras de cena, y te las compartes con ellas porque así seguro que te dirán no traes nada y dices, pues mira, te hago unas flores y quedas divino. Oye, muchísimas gracias, Joseba. A ti por venir. Muchísima suerte en todo. Mañana, 8 o tarde, en el Arriaga, un auténtico espectáculo de esos que, como bien ha dicho él, no te podemos contar. Tienes que ir a verlo y es un recorrido maravilloso. No os lo perdáis. Creo que los has convencido. A mí, desde luego. Un placer. Que va a acompañar, ¿quién te acompaña? ¿A Inchana la acompaña, por ejemplo? Oye, me da mucha mía que te vayas a cenar, ¿no crees que no? Te aseguro que lo haría. Pues me tomaré algo a tu salud. Por favor. Eso, eso por favor. Sí, le acompañáis a alguien porque claro, si no me quedo aquí toda la vida. No te preocupes. Sergio, tú mismo le puedes acompañar, hijo. Oye, me ha encantado. Te ha gustado, Me lo he pasado muy bien. Sí, estaba a gusto. Estaba muy a gusto. Os mando un beso. Pensaba que no estabas viva, cariño. Llévate a Fernando, pero llévatelo un ratito nada más. Muy bien. Sí. Pues nada. Oye, un placer. Te quito esto para que puedas irte más cómodo. Hasta pronto, hasta que tú quieras, Fernando. Muchísimas gracias. Muy bien. Esto ya me lo... Ya está, ya está. Hacemos soltar de todo. Suerte con todo. Un placer conocerte. Bueno, qué inconsolable en el teatro Arriaga, por cierto. Voy a vermelo de ayer, ¿no? ¿Se te ha olvidado? Ah, ven entonces, ven. pero ven. No, pero sí, ven, ven, ven. Porque tenías que hacer tres cosas. Una, se te ha olvidado, otra, no has chillado, otra, no has traído. O sea, es que esto no puede ser, de verdad. O sea, que alguien la acompañe y te vas corriendo a buscar a una persona para que la acompañe. No, no, perdona, perdona. No estás en lo que tienes que estar. No estás en lo que tienes que estar. Ahora un vídeo para pasar a la tertulia, eso sí que es verdad. Pero me acabo de dar cuenta cuando le despedí, digo, ¿qué iba ahora para cambiar? Y digo, el vídeo que no he preparado. Entonces, claro, le he hecho la seña de vamos a publi y él se ha dado cuenta. Ya, ya, ya. No ha colado. Y todo ha sido porque Iñaki me ha disfrutado. Y ahora mismo.